El aspecto ambiental siempre ha sido una prioridad para la Administración Municipal de Barichara. Por tal razón, el alcalde logró la consecución de 3.000 árboles ante la CAS para siembra en zonas que lo requieren, aportando a la reforestación, al igual que la recuperación de las especies propias de la región. En esta oportunidad quiero agradecer a la Corporación Autónoma Regional de Santander, con quien hemos podido trabajar y se han podido adquirir 3.000 árboles para poder llevarlos a diferentes veredas y complementar ese gran compromiso ambiental en el tema de reforestación en el municipio de Barichara. Por eso, como podemos apreciar, estamos viendo ya la plantación de cada uno de ellos en unas veredas donde por algún motivo, como es el caso de Guayabal, la labor que ellos desarrollan, los alfareros, es indispensable y necesario la reforestación en esta zona. Tenemos un gran compromiso de una parcela de más de 700 árboles que se están plantando allí y en otras veredas. Donde son cuidadosos y con un gran compromiso en el aspecto ambiental, llámese Paramito, Santa Elena y Salitre, allí también se están llevando a cabo la siembra de estos árboles que la Corporación ha podido gestionar junto con la Administración Municipal para la reforestación pertinente. Este no es el primer proyecto de reforestación, puesto que en los predios del municipio se han venido sembrando especies desde el año 2012, tomando en serio el compromiso ambiental. Desde ya las comunidades en donde se están plantando las especies se comprometen al cuidado de las mismas. Por su parte, una docente del SENA, que está apoyando este tema con los estudiantes, habló de la vinculación. Estamos plantando 500 árboles de guamo en estas zonas de la vereda Guayabal. Esto es un convenio del SENA, del técnico en manejo ambiental, que se viene realizando en el municipio de Oricara, con la Asociación Azoguayabal, que es una organización de ladrilleros y de la industria minera. Esta zona ha sido seleccionada de acuerdo a sus características de baja fertilidad y teniendo en cuenta que estamos promoviendo este año el fenómeno del niño, dando a conocer estos temas del fenómeno del niño y del calentamiento global. Ese es el aporte que tiene el técnico de manejo ambiental con toda la comunidad para mejorar nuestros ecosistemas y nuestras zonas secas.